El viernes por la noche al norte de Houston, un sujeto armado entró a la casa de sus vecinos con una AR-15 matando a cinco personas, incluyendo a un niño de nueve años en el pueblo de Cleveland, Texas. Ahora las autoridades han ofrecido una recompensa combinada de $80,000 por cualquier información que resulte en la captura de Francisco Oropesa y ponga un fin a la operación de búsqueda exhaustiva del fugitivo. Los investigadores reportan que la balacera comenzó cuando el vecino de Oropesa simplemente le pidió que dejara de disparar su arma en su patio delantero. El alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers, dijo en un comunicado público que los investigadores no tienen ninguna pista en la búsqueda que continúa desde el viernes. Se reporta que Oropesa, de 38 años, es un ciudadano mexicano, mientras que las víctimas eran originarios de Honduras. Las víctimas son Josué Jonathan Cázares, Obdulía Molina Rivera, Diana Velásquez Alvarado, Sonia Guzmán y el menor de nueve años, Daniel Enrique Lazo Guzmán. Gracias.